Baja California no merece el trato que el gobierno del estado le está dando. No es posible que por un lado tengamos los peores índices delictivos y por otro lado la gobernadora Marina del Pilar presume su asistencia a conciertos, recetas, bailes y canciones con los grupos de moda. Ese es el colmo de la irresponsabilidad. Gobernar con frivolidades y con vocación de influencia nos ha llevado a desechar el proyecto de una planta fotovoltaica que pudo haber ayudado a evitar los cortes de electricidad que está sufriendo Mexicali como el resto del estado que en esta faceta más cruda ha dejado medio centenar de muertes por golpe de calor. Detrás del pretexto de la inviabilidad de la fotovoltaica hay intereses muy oscuros que buscan favorecer a una empresa y a políticos claramente identificados. La gobernadora Marina del Pilar sabe y sus amigos beneficiados también lo saben. Así que en materia de energía Baja California está también reprobada. Si de salud se trata, el titular del ramo, Adrián Medina Amarillas, echó a perder tarimas enteras de medicamentos valuados en casi 200 millones de pesos. Tache para la Secretaría, cuya pérdida lastima a miles de ciudadanos que son los verdaderos afectados. En materia de seguridad, claro que estamos reprobados. Ávila Olmeda lleva ya tres fiscales y más de 1.500 muertos en toda la entidad en lo que va del año y más de 4.000 desaparecidos. Su discurso de defensa para las mujeres es de dientes para afuera porque su propio gobierno ha sido omiso en atender los casos de feminicidio o de tentativa de dicho delito. Y el colmo de los colmos, su propia fiscalía pidió la pena máxima para la oficial Alina Narciso, quien actuó en defensa propia cuando su propio marido la intentaba de asfixiar. Eso sí, no faltó la foto oportunista para explotar el caso y tratar de ocultar el grave error de su fiscalía. No se atreve a darle la cara a las madres de los jóvenes desaparecidos en los antros de Mexicali o a los damnificados de Camino Verde y de otras colonias. A los transportistas, a los que su propio titular del Instituto de Movilidad, los ha ignorado y pretende cancelar en las rutas que por decenas de años han tenido. Ya son muchos los casos documentados de gastos frívolos, viajes, TikToks, bailes, pero la realidad es que tenemos un gobierno de desaciertos coludido con el narcotráfico y hundido en la frivolidad. Y, por si fuera poco, hasta en estas últimas está reprobado. Hay un viejo adagio que reza, echando a perder se aprende. Pero aquí no se vale, porque aquí, aunque bien sabemos que el gobierno está echando a perder, las pérdidas de vidas son inaceptables.